Se acerca un nuevo 18 de septiembre y con esto las celebraciones correspondientes. Es por esto que en nuestro colegio damos inicio a la semana de celebración de las fiestas patrias con bailes y comida. Esperamos que les guste. Díganme, profesora, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? Todo agosto y la quincena de septiembre. O sea, se empieza el segundo semestre con esta unidad que es folclore. ¿Cómo ha sido todo este trabajo? ¿Muy difícil, complicado? Difícil no. A los chiquillos en general les gusta el folclore y lo disfrutan. Además que a ellos les gusta estar expuestos a que sus papás, sus parientes los vean bailar. Así que no, no es difícil. Aparte que a nosotros como profesores de educación física nos gusta esta etapa del año. Así que no, bien. ¿Qué significa para ti ser parte de este acto? Significa mucho porque puedo así celebrar con mis compañeros y amigos la fiesta patria. ¿Cuál es la importancia de hacer este acto en el colegio? Es la celebración de nuestras fiestas patria y el colegio le da mucha importancia a la educación integral de ustedes y así se muestra todo lo que el colegio hace en las distintas actividades. ¿Y qué importancia tiene esto para la comunidad del colegio, los padres, los alumnos? Mira, ustedes ven en este momento, va más allá de nuestras expectativas de la gente que concurre a estas celebraciones porque todos quieren ver a sus hijos participar. Están contentos con el colegio y de esta manera lo demuestran. Hemos visto a varios apoderados que están vendiendo acá. Vamos a acercarnos por aquí. Díganme, ¿cuál es su nombre? Hola, yo me llamo Karen, soy apoderada del octavo A. ¿Y qué está vendiendo? Nosotros tenemos acá el puesto con moto y con huesillo. ¿Qué le parece la celebración de fiestas patria? Bonita, pues bonita. Así celebramos el cumpleaños de Chile y que todos los niños bailan. Es súper lindo. Así que el último año acá en el colegio estamos felices como apoderados seguir compartiendo. A pesar del frío y todo el esfuerzo previo, todo salió perfecto. Esperamos que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!